Llegó con toda la furia. Una noche terrible para miles de nicaragüenses. Ya estaba destruido hace unos días por acá ETA, y ahora está re-destruyendo, y así todo destruyó. Y OTA tocó tierra como un poderoso huracán de categoría 4 en Hauló, vera, el norte de Nicaragua. A escasas 15 millas de donde lo hizo ETA hace menos de dos semanas con la misma potencia. Los vientos devastadores y las marejadas se sintieron a cientos de millas a la redonda. Los testigos dijeron que sonaba tan fuerte como un avión aterrizando. Y este quinto huracán que estoy viendo en mi vida, y este es uno de los huracanes más fuertes y más decisivos que hemos visto. Tras adentrarse en territorio nicaragüense, IOTA se debilitó y descendió a categoría 1. Pero antes la fuerza de los vientos que alcanzaron las 155 millas por hora dejaron varias zonas incomunicadas, y a los residentes escapando con el agua a la cintura. Horas antes, IOTA arrasó con la isla colombiana de Providencia, donde destruyó el 98% de la infraestructura, y dejó al menos una persona muerta y otra desaparecida. La isla quedó incomunicada y sin reserva de alimentos. El único centro médico quedó inservible, según la directora del hospital local. Las autoridades colombianas dijeron que la reconstrucción de la isla tardará varios meses. Nunca en la historia de nuestro país habíamos enfrentado un huracán categoría 5. Nunca. Y vimos además cómo se llegó a esa categoría en proceso de horas. Pero aquí está Colombia unida para decirle a Providencia que los vamos a ayudar a salir adelante. El presidente de Colombia sobrevoló las islas afectadas y aseguró que no va a dejar desamparados a los habitantes de esta región, por lo que llegó hasta la zona con cerca de 200 expertos en atención de desastres y 15 toneladas de ayuda humanitaria. Desde Colombia, Diana Rincón, Telemundo.